Sabes, el día de hoy toca UEFA Champions League y yo te voy a decir qué partidos hay, qué quieres ver y te voy a dejar un regalito, pero para eso tienes que ver el video completo, es un regalito te adelanto y te va a servir mucho, sobre todo si no tienes cable o dónde ver el partido El partido para empezar, que es más temprano, que es ahorita, es Zenit Brujas a las 11.55, no es un partido muy destacado pero el que sí lo es y yo te recomendaría no perderte es el Lazio, Borussia Dortmund que es muy parejo, también está el Dinamo de Kiev contra Juventus que pues obvio lo tienes que ver si les vas a esos equipos y tienes al FC Barcelona contra el Ferenc, no me enrollaré pronunciando eso también tienes al Rennes Trasnodar, el Chelsea Sevilla que es un partidazo por si no sabías Leipzig a Estambul y el partidazo que no te debes perder, pero ahí sí por ningún motivo Paris Saint-Germain contra Manchester United, esos son de hoy y ya te voy a adelantar, mañana Salzburg o Lokomotiv, bueno, buen partido Bayern Munich, Atletico de Madrid, iguales de los que no te debes perder por nada del mundo Real Madrid, Shakhtar, bueno, también es un partido importante, sobre todo si le vas al Madrid Inter-Montchengladbach, parejísimo, no te puedo decir quién va a ganar Olympiakos vs. Marsella, otro duelo interesante United-Porto, digo City-Porto también está súper interesante Midland-Atalanta, ultra interesante y Ajax de Amsterdam vs. Liverpool Si quieres llegar a uno de la Europa League, deja el comentario y lo haré mañana o pasado Y ahora sí, lo que te quería mostrar es una página web Una página web donde podrás ver los partidos en vivo, totalmente en vivo Te recomiendo hacerlo en una computadora, si tienes un ordenador, aunque no sea muy sofisticado Pero te lo recomiendo Esta página va a entrar, tiene ese link en la descripción, en el comentario fijado Y si no, pues di un comentario, aunque yo creo que sí va a estar ahí Porque ya lo estoy copiando Ahí tienes muchos, los partidos online, en computadora, aquí te va a aparecer un menú que dice en vivo Aquí estamos en home Y pues aquí, si estás en home, pues más práctico, la verdad No sé si en celular se puede ver igual Pero tienes muchos partidos Y pues solo es cuestión de buscar UEFA Champions League Solo es cuestión de buscar UEFA Champions League Y yo creo que con eso, te va a servir muchísimo Espero te haya gustado mucho el video No, la verdad, no me patrocinan Pero yo les quiero dar esa página en agradecimiento por ver mi video Y pues suscríbete, dale like y comenta que te ha parecido Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!